Actuar de presidente Solís en caso de ex-viceministro Soleil fue lento, coinciden analistas. En caso de ex-viceministro Soleil complicaba avance de agenda oficial en el Congreso. 34 organizaciones por derechos gays rompen diálogo con el gobierno y anuncian protesta para este miércoles. Hayan muerto a fiscal argentino que acusó a presidenta Cristina Fernández de encubrir a Irán. Hoy es lunes 19 de enero y ya están las noticias. Buenos días. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ha actuado lento y ha quedado debiendo explicaciones sobre el caso del supuesto ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes. Todavía no ha habido una respuesta, digamos, que debería dársele a la ciudadanía frente a un asunto de esta naturaleza. El avance de los proyectos de ley que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso se va a complicar tras la renuncia de Daniel Soleil al cargo de viceministro de la Presidencia. Y se va a afectar todavía más porque quien llegue, si es de la fracción del PAC, que podrían sacar a algún diputado porque sea viceministro, haría un hueco que tienen que resolver con un sustituto. 34 organizaciones que luchan por los derechos de las parejas gays, la defensa de los animales y los derechos igualitarios anunciaron que desde este lunes rompen el diálogo con el gobierno y protestarán el próximo miércoles 21 de enero de 4 a 6 frente a Casa Presidencial en Zapote. No se va a regresar a dialogar con Casa Presidencial hasta que se vea algo concretado y no simples palabras. El fiscal argentino Alberto Nisman, quien había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a Irán en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, fue hallado muerto la madrugada de este lunes. El fiscal Nisman, de 51 años, iba a presentarse este lunes en el Congreso para dar detalles de su dura denuncia contra la presidenta Kirchner. Gracias por ver el video.